Yo hice tres casitas. Había que enderezarlo para que queden los cuadritos bien puestos, como son pedacitos. Pusimos pedacitos de la cerámica al dibujo. La cerámica al dibujo. Prácticamente uno se pasa ahí y ve para allá, al centro de San José, floreadito, entonces le puso linda vista. Esos saltos todos, todos los anduvimos nosotros cogiendo café. Esto antes era como un cafetal. Ahí era la única ayuda de uno cuando se venían las cogidas de café. Hacer esos lazos ahí, marcar ahí la iglesia, marcamos esto aquí, todo esto lo marcamos. Como esto lo hicieron cogido, que no tenían que pagar, sino que cada uno se iba metiendo a lotes y lotes y lotes. Y no había casas, entonces comenzamos a hacer casitas de madera ahí, de esa falda. Cada quien iba armando su galeroncito como podía, y así fuimos todas por la misma, construyendo, ayudándonos los vecinos unos a otros. No teníamos luz, teníamos que guindarnos de un poste, o sea, nos guindábamos ahí, guindábamos que llaman, ¿verdad? Ahí íbamos a traer el agua, allá pero a un guindo, allá, una repolla así. Ahí íbamos todos, se guindaban los cumbitos en el hombro así, para jalar el agua. Pero cuando llovía, entonces conseguimos unos estañones y ahí los poníamos que se llenaran. Con esa agua nos bañábamos y hasta lavábamos ropa y de todo, mientras lloviera, ¿verdad? Allá, lavábamos la ropa en las piedrillas, ahí ese montón de mujeres lavando y chiquillos aporreando ropa y lavando. Mi papá hizo la delegación y el centro comunal y todas esas cosas se fueron haciendo aquí. Y así, ya después ya entró la luz, el agua y empezó a popularse más y a construir las casas. Hice una casa, bueno, ahí está atrás, una casilla, ahí. El Parque de la Libertad tiene que ser un espacio de oportunidades que sean del interés de los jóvenes. Y ahí tenemos que entrar con cosas que les llamen la atención a los jóvenes. El mural expresa mucho el esfuerzo y algo que nosotros queremos ver del futuro. Yo creo que este parque viene a ser una entretención tal vez para estos niños o para estos muchachos adolescentes para que no agarren la droga. Poder irse a recrear acá. Yo creo que eso puede significar como el rescate que se está haciendo de los jóvenes. Y aparte que todo esto lo aleja uno un poco de la calle. O sea que la calle está, en estos barrios está un poquito fea. Buscamos acercar las comunidades con ofertas para jóvenes, para la tercera edad, para los adultos. Y que busca generar un impacto en el campo social, en el campo económico y en el campo ambiental. Y yo lo vi como más que una ayuda para lo que es Linda Vista. Para que se vea bien. Para ayudar a Linda Vista, a la población. Para que vean que no hay solo maldad en Linda Vista, sino que hay cosas buenas. Ir a pegar eso ahí fue algo emocionante. Para mí muy bonito porque es como que queda como un recuerdo. El día de mañana que ya tal vez no existimos nosotros y eso queda como un recuerdo ahí. Lo que más me gusta es la gente. Las personas que viven en Linda Vista. La gente es la cual hace la identidad de los lugares. Uy, que lindo es que va el mural. Nos gusta, nos agrada, está colorido, le da vida a este lugar. Yo quiero que todo el mundo diga que Linda Vista es uno de los mejores lugares para vivir. Quiero que simplemente sea mejor. Gracias por ver el video. es principal en mi übrero. El AFIK